En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Breve informativo Por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Las charlas entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen solo logran extender las conversaciones hasta el domingo. Brexit no será un punto principal en la reunión de líderes europeos que comienza este jueves. Las acciones en Estados Unidos declinan mayormente en el frente tecnológico debido a la demanda del gobierno contra el monopolio de Facebook. La acción declinó 6%, llevando al Nasdaq a una caída de más del 2%, lo que sentó un tono negativo para el resto del mercado. La Cámara de Representantes autorizó, como se esperaba, la prórroga de una semana para el financiamiento de Estados Unidos, postergando el potencial cierre del gobierno hasta el 18 de diciembre. Los senadores votarán este mismo jueves la misma iniciativa. El Banco Central Europeo, con un Brexit aún por definir, tendrá que publicar sus proyecciones económicas este jueves y ofrecer las medidas de política monetaria, dentro de las cuales están un posible aumento de 500 mil millones en las compras de bonos, que subirían el total a 1.85 billones, la extensión de 12 meses de las medidas temporales contra la pandemia, o tal vez aprovechar el momentum del inicio de las vacunas para darse tiempo antes de recalibrar su política monetaria. También se espera ver si deciden retirar la prohibición de facto que tienen a los bancos para pagar dividendos. El crudo se estabiliza con un piso por arriba de los 45 y medio dólares el barril, luego del fuerte incremento de inventarios anunciado este miércoles, fue de 15.2 millones de barriles. En el tema del coronavirus, Estados Unidos rompe la macabra marca de los 3.000 muertos en un solo día. Sin embargo, la hospitalización parece estar desacelerándose por debajo de los 500 semanales desde el 4 al 9 de noviembre. California rompe récord de contagios diarios, toca los 30.851, casi 800 más que el récord anterior y la tasa de positividad alcanzó ya el 8.8% por arriba del récord de primavera. Si este jueves la FDA aprueba la vacuna de Pfizer como se espera, una distribución inicial de 2.9 millones de dosis serían repartidas. Ya han autorizado a esta vacuna el Reino Unido y Canadá. Encargado del Servicio de Salud de Estados Unidos, recomienda no hacer reuniones navideñas en interiores y portar tapabocas para evitar infecciones. Reino Unido advierte a personas que tengan antecedentes de reacciones alérgicas que eviten la vacuna de Pfizer. Dos personas fueron hospitalizadas por una reacción alérgica. Regeneron patenta un sistema portátil de refrigeración para distribuir vacunas con necesidad de ultrarrefrigeración usando una especie de hieleras de aluminio con helio licuado. Costaría 7 centavos la refrigeración por día por dosis y está pensado para países como África o economías emergentes también de Asia. Antony Fauci recomienda sostener el uso de tapabocas aún luego de ser vacunado para evitar contagiar a otros durante los meses que toma el proceso de vacunación masivo. Diecisiete estados republicanos se solidarizaron con la demanda de Texas contra Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin que intenta anular la victoria de Biden. Argumentan que este juicio aclararía temas de supremo interés constitucional. Sin embargo, esto no obliga a la Suprema Corte de Justicia siquiera a tomar el caso. Y China responde las medidas contra 14 miembros del Partido Comunista sancionando a oficiales del Poder Ejecutivo y Judicial del gobierno de Estados Unidos con una restricción para poder viajar al interior de China. Algo que podría complicar los esfuerzos diplomáticos. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Presento Informativo Por Forexhispana